Tiene que tener una marca personal, ha visto Roque. Le digo esto, le pregunto, ¿y tiene que ser Nico Ferreira? ¿Tiene que ser Ventaberri? Nico Ferreira a veces es muy lento en el 1-1. Sí. ¿No? Y ahí puede tener problemas. Pero lo que pasa es que Ventaberri tiene más características de stopper, en este caso. Tiene mayores recursos en la marca individual. Ahora, yo particularmente, nosotros lo hemos hecho, lo hemos hecho, ¿no es cierto? Un delantero que lo hemos hecho en la Sub-20, sabemos las cualidades que tiene, la potencia física que él tiene, pero lo tenés que tomar en zona. En zona. Porque si no generás demasiado desgaste en tu mismo jugador, correteándolo hasta ciertos sectores donde de repente no te puede llegar a hacer daño. Lo tenés que tomar en zona, esperar que caiga a tres cuartos y ahí sí. Ahí, ponerle la marca para que no gire. Y ojo con Canovio, profe, ¿no? Y ojo con Canovio, porque tampoco es... Canovio es muy rápido. Muy rápido, sí. Ojo que dejaron en el banco al chico que le acaban de comprar a Talleres de Córdoba, ¿no? Que es una de las estrellitas del fútbol argentino. ¿Sí? Que lo dejó en el banco, no lo utilizó. Que le puede dar otra dinámica de tres cuartos de cancha hacia arriba. Claro, en el partido hay que esperar el partido también que tiene vuelta. Del podio nosotros preguntamos, profe, una de las consultas que hacemos en las redes sociales, aparte de Ronnie Fernández, ¿qué otro jugador para usted destacó? No sé si tiene tres, quizá. No, Villamil, Villamil. ¿Villamil, Ronnie? No, para mí Villamil. Y me gustó mucho lo de Bejarano. Bejarano creo que tiene el temperamento que se debe tener para soportar tanto y seguir siendo uno de los mejores laterales del medio. Porque no es querido. Todos sabemos de que no es querido. Yo recuerdo una vez que hice... Es muy resistido, ¿no? Claro, yo hice el equipo de la fecha y lo puse y me mataron, me destrozaron. Se me tiraron, pero a lo yugular. Yo no lo entiendo. Todos sabemos que Bejarano no es un lateral que marque. Pero para eso tenés que buscar una estructura de equipo que te permita no correr tantos riesgos a las espaldas de él, porque pasa muy bien al ataque. Y es un jugador que en tres cuartos no te va a abrir la cancha para profundizar. Te va a tirar diagonal para cerrar segundo palo y ahí se convierte en importante, porque tiene capacidad para definir. Lo demostró ayer, ¿no es cierto? Llegó a la zona muerta, la jugada venía por el otro lado, llega a la zona muerta con tiempo y espacio, tiene la capacidad de acomodar su cuerpo y hacer tac y ponerla abajo contra el palo. Entonces es un jugador que se te convierte en importante en un equipo. Tenés que buscar la fórmula para que no le gane la espalda. Con un equipo que juega con dos volantes de equilibrio, uno tiene que trabajar en función de eso. Cuando él pasa automáticamente 15 metritos hacia afuera y cubrirle las espaldas. Y este pasa a tomar la mitad de la cancha y no quedás desprotegido en el medio. O sea, tenés que buscarle la fórmula, ¿me entendés? Y no lo podés hacer criticar tanto a un jugador que yo considero que es un muy buen jugador. Lo de Villamil me parece que está para otro nivel. Para otra liga ya, ¿no? Sí, sí, sí. A este Bolívar no lo hemos visto, que yo recuerde, presionado como anuncia incluso Arturo Vidal. Pues nosotros acá no podemos hacer la presión alta por el desgaste, por lo que significa jugar en la parte, no sé yo. Pero allá van a ser ellos igual, ¿no? Es decir, el resultado los va a ellos obligar a salir desde el principio con intensidad, con velocidad, con remate, con lo que usted quiera. Y Chico de Costa lo dijo, ¿no? Sí, sí, sí. Y Bolívar, ante esa circunstancia, ¿cómo puede mantener esa pelota alejada? ¿Tiene que ser sus volantes? Tiene jugadores de buen pie, ¿no es cierto? Bueno, ¿cómo te defendés mejor? Con el control de la pelota en tu poder. Si la manejás vos, el que va a correr va a ser el rival y va a generar un desgaste. Entonces, yo la tengo, la idea que parte de Rino Mitchell, la idea que parte de Guardiola, ¿sí? O sea, la tenencia del balón según donde lo hagas. Si vos ejercés tenencia cerca de tu área, en el momento que la pierdas, vas a correr riesgo. Pero si vos tratás de superar esa línea y comenzar a manejarla en sectores donde tengas tiempo a recuperarte, me parece que tiene que ser muy positivo. Bolívar tiene buen pie y tiene que ejercer tenencia. En dos días tiene que jugar Bolívar frente a un obligativo. Un torneo que ya no puede mirar a menos porque solamente le sirve ser campeón de liga, ser el mejor en la acumulada o ser campeón de Libertadores para mirar a la fase de grupo. Sí, sí, sí. ¿Cree que va a haber rotaciones? Yo creo que sí. Yo creo que hoy en día tienen que tener la mente puesta en la Copa pero tiene plantel para ejercer rotación, ¿entendés? No es un plantel cortito que vos decís saco a este y ahora a quién pongo. No, tenés para ser variante. ¿Usted cree que en Bolívar hay ese chip de yo soy titular? Yo creo que Beñán les ha mostrado que ninguno es titular. Porque lo hemos visto ayer. Sí, sorprendió. Cuando vemos la alineación, ¿no es cierto? No, y se hablaba en vez de Patito, ¿quién? Si no, si a quién sacás arriba. Claro, claro. Creo que sorprendió de buena manera. Claro, de buena forma. De buena forma. Tiene variantes. Tiene jugadores como para utilizar en este torneo y hacerlo de buena forma. Tal vez no con la capacidad técnica individual que nos mostraron los de ayer. Porque ayer hubo juego colectivo. Sí, sí, sí. Porque normalmente le reclamamos a Bolívar, ¿no es cierto? Ese gol del último de Ronnie hizo una jugada colectiva. No, y la última descarga, la última descarga, para y toca y descarga y lo deja prácticamente para que levante el centro, ¿viste? ¿Por qué hay ese doble chip, profe? El de libertadores y el de torneo local. Es complicado cuando uno no está dentro del camarín saber por qué se genera, ¿no es cierto? A veces le das más importancia a algo que sabes también de que te va a generar dividendos individuales y colectivos. El individual es que te está viendo todo América y hoy en día te están viendo hasta en Europa. Claro que es. ¿Me entendés? Entonces vos sabés que estás expuesto a la opinión general y que, mira, este jugador no lo teníamos, ¿eh? A ver, averigüemos. Y de repente en un partido de Copa te terminaste yendo a una liga mucho más competitiva que las sudamericanas en sí. Nosotros ayer consultamos y decíamos quizás, ¿qué tipo de Bolívar vamos a encontrarnos ante este paranaense o el Bolívar? No sé, que se vio quizás en el Clásico o el Bolívar que lo vimos en torneo internacional con Cerro Porteño o quizás se vio con Oriente y creo que nos sorprendió de grata manera. ¿Qué Bolívar cree que vamos a ver? Ya pensando también en Blooming, porque el fin de semana va a tener que jugar un partido anímicamente muy bien si quiere Bolívar. Pero ¿qué tipo de Bolívar podríamos ver ya en una liga? Lo que pasa, Mariana, que en nuestro torneo nos despistaron, porque gana el Clásico de una forma, ¿sí? Siendo avasallante, pasándolo en determinado momento por encima de Stronger, que no es fácil pasarlo a Stronger de esa forma. Bolívar lo hizo, pero después tenemos el otro que va a Tarija y no pateó un tiro al arco, ¿me entendés? Entonces te desconcierta, pero ¿cuál es el que...? A ver, yo quiero ver al del Tigre, ¿sí? Y ahí lo vean de este Paranael, si se acuerdan del Cerro, o sea, ¿eh? Claro, claro. Aparecen cosas... Es porque nuestro fútbol es irregular en líneas generales, ¿viste? Y Bolívar no es la excepción. Lo que pasa es que Bolívar tiene tantas individualidades que en determinado momento terminan sacando la cara y salvándolo. Sensaciones. Seguramente por esta victoria, porque estamos ahí de lo que ocurrió anoche, ¿más positivas que negativas pensando en la revancha? No, más positivas porque tenés el resultado a tu favor. Ahora tenés que saber manejarlo, ¿viste? Alguna vez el nano Arián en una charla de fútbol nos dijo, si a nosotros la federación nos da un punto, tenemos que ser muy locos de salir a perderlo. ¿Sí? O sea, partamos de esa base, ¿no es cierto? Entonces, primero, bien paradito, en zona 2, como yo te digo, no metido en tu área porque ahí corres mucho riego. En zona 2, bien concentrado, bien metido. Yo sé que para defenderme le pego de punta y la tiro afuera y sigo estando en carrera, con tal de que no lo deje jugar al rival. Tengo que generarle obstáculos al rival, ¿viste? Bolívar tiene elementos como para hacerlo. Por eso es que yo creo que el resultado de por sí es muy bueno, pensando en lo que viene y ya, bueno. Le hago la última. Se cayó en su última visita a Brasil con Palmeiras 4 a 0. ¿De ese partido algo que va a cambiar Bolívar? Sí, 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 sí. ¿Totalmente? Tiene que cambiar. Tiene que cambiar totalmente, sí. No lo puede ir a enfrentar de la misma forma. Bueno, lo de ayer fue muy arriesgado, le salió muy bien, pero ahora tenés que poner... ¿Qué hizo en esa derrota que no tiene que hacer ahora, profesor? Arriesgó por un momento y se defendió muy atrás también. Entonces, cuando te convertís en un equipo largo, ¿sí? Pagás las consecuencias. Van quedando espacios que al brasileño no le podés dar esos espacios. Tenés que jugar en 30 metros, si es posible, no en 40. En 30, ¿viste? De ser un equipo bien agrupado, bien concentrado, bien metido en el partido desde el minuto cero. No, porque al mínimo el roso lo aprovechas. Claro. En el túnel ya tenés que entrar jugándolo el partido, ¿me entiendes? No esperar que se mueva la pelota. Buenísimo. Gracias, profe, como siempre. No, por favor, es un gusto estar con ustedes, siempre. Ya lo tenemos en laboratorio en estos días para seguir analizando y viendo, por supuesto, lo que va a ser la previa de la fecha 21. Y lo invitamos a la próxima, que sigamos hablando de Shakira también acá. Claro, de ese chef que sabe en Dina, ¿no? Sabe en Dina. Claro, en Dina es todo. Gracias por estar con nosotros. Nos vamos a la pausa. Enseguida retornamos con más. No se despeguen dos y cuarto. Ya venimos con más. A continuación, lo que vamos a tener son los goles de Copa Sudamericana.